¿Cómo vas con tu local Mario? Pues mira, poco a poquito ahí vamos, a darle duro y no nos queda otra, pero ¿quieren pasar a conocerlo? Vamos a verlo, ¿no? Claro que sí, no se pierdan este video amigos Vientos Mario, ahora sí dinos, ¿cómo está aquí la movida? Pues mira, de este lado va a estar el área de reptiles O de esta parte, ¿no? De esta parte vamos a meter un mueble, aquí con el gran tocadito Pero ahorita tenemos estos varanos Que están disponibles a la venta Y están en oferta La verdad es que son de muy buena calidad Son de 100% head dragon Black dragon La hembrita y el machito A estar acá dentro del canico A estar en el agua Así te me la voy a ver Ahí está, mira Aquí está Aquí te gordo Aquí está, mira No lo ves Pero si enorme esa curusa Mario Y ni tanto, ¿eh? ¿Muerden? Sí pueden morder, pero este es tranquilo Tiene más uñas que dientes, ¿no? Sí, este sí te deja las garras enterradas en tu cuerpo Con el gabelo Está bien bonito, ¿eh? Ahí está ¿Ese es el macho o la hembra? Ese es el machito Ahí está Arriba es la hembra Arriba la hembrita Ahí está, mira ¿Quieres ver cómo come? A ver, vamos a darle una O sea, ¿y acá? ¿Qué ya está comiendo este...? ¿No te dan miedo, Ica? Ya está comiendo este... Ratón Y conejo y todo Pero Que se echa una botanita ¿Qué le estás haciendo Mario? Este es caracha de uvia Se le escapa Ahí está, ahí la tiene No, pues ¿cuál se le va a escapar? ¿Qué tal? Ahí está Comiendo con pinzas y todo el show ¿Cómo ven? ¿En cuántos están estos ejemplares? Pues este, la parejita Con todo y trarrellos Por oferta Remate está en 20 mil pesos 20 Con los muebles, ¿no? Con todo inmueble Vamos a ver Tienes seis meses Muy buen panito, ¿verdad, Tocayo? Sí Ya es cerrado Ya comenzaron Nos vamos a llegar ya de dos veces Tenemos algunos guppis Estamos aclimatando Que nos acaban de llegar Que es un guppis santa Guppis santa Acá tenemos algunos, este Una liberación del Flower Son como el Ampericos Del Periflower Ya se los acabaron O sea, ¿esos son Este Criados así o? Sí, son seleccionados así Una liberación En oferta Se los acabaron Casi casi Tenemos algunos Flower Shortbody Que ya están muy buenos También los tenemos En el chile 3.50 ahorita 3.50 ahorita Por hoy nada más Precio normal En 500.000 Sí Tenemos algunas pirallitas La taril Por ahí Tenemos el El arduin de cuatro Mirá ¿Quiere otra? Esta es otra De la tarde De la Amazonas Tenemos algo más exótico Los hormonados Mirá Normalmente este tipo de peces Sobita Toda la que es africano Suele aguantar sequías Hasta de De un año y medio Enterrado en el Pango Sin ningún problema No manches Se hace una cámara De baba Y ahí se guarda Por otro año y medio Hasta que Llega el agua O sea, sin comer Sin beber Sin nada Y este Y ahora tenemos Viene a la casa De la escuela Que anda por ahí ¿Verdad? Ahí está la escuela A la de la casa Ese Está por aquí La amarilla No, es amarilla No, 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 no Dejó la hija A ver, espérame Espérame Para que vean como come Ya, espérame Quiero que vean Como come Como fue el aceite Y fue ¿Ve? Como ya la tenemos Bien acostumbrada Ya está Sabe Ya está Sabe Si se le graba Para que vean Ah, sí O sea Pero su alimento Normal ¿Qué sería? Puede comer Peces pequeños Algunos frutáceos Pero ya está Comiendo huela ¿Qué es? Es depredador Pero mire Aquí a la Cotermos a la huela Tenemos un parcito Aquí Normalmente Que no lo vamos a matar Es tan fácil Porque Casi no llega Así Porque es Pero también Está acusado A la huela El pez pulmonado Y ahí ya Llegó Como bueno El otro está Muy cómodo Sí Ahí viene ya El otro Son lentos ¿No? Algo lento Sí Muy babosas Eso sí Pues imagínate Para hacer Esa cápsula De baba Sí Ya de este lado Hemos estado manejando Algunos Algunos Valkish Este es Rancho Olioje ¿Qué tal? Cachotón Como yo Sí De este lado Tenemos El Rancho Galaxy Y acá tenemos El Not Baby Este Cualquiera de estos Este negro Ese me gustó El blanco Con el El blanco Con el negro Sí Había uno Tricolor Pero ya se lo llevaron Este ¿No? Hay también Tres colores Ajá Los ojos Como lo ves Y este lado Tenemos Algunos Aquí Algunos 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 Están Por ahí Estos ¿En cuánto Están Mario? Estos Están En 600 pesos Muy bien Hoy Por venta De El Están En 500 100 pesos Más Verdad No Solo Hoy Solo Hoy Y estos Mario Estos Ahorita Por veces Están En 55 Los grandes Los pequeños Y los pequeños En 55 Normalmente Están En 70 Los grandes Están Bien Y en Este En 40 Los Los chiquitos Están En 90 Tenemos Algunos Dos Plus Y Plus Este Mesmo Y estos ¿En cuánto Están? Estos Andan Normalmente Están En 75 Pesos Ahorita Por Para el No Están Lo Tenemos En 65 65 Y Estos Atrás ¿Cómo Los Ves? Seguimos Acá Arriba Tenemos Los Disos ¿Qué Arriba? Aquí Mira Ah Sí Ahí Ahí Los Discos Mira ¿Qué disco Es Este María? Tenemos El Es Un Diamante Por Aquí En el 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 Un Blue New Part Y El De Acá Es Un Un Estremadero Golden También Mario Ya Mira Mira Los Vuelos Bien Equivos Tienen Hambre ¿Dónde? Ya De Comer Para Para Ver Cómo También Andan Comiendo Los Periquillos Es Importante Cuando Compran Un Pez Vean Que Están Comiendo Sí Más Más En Este Tipo De Peces Ajá Pero Ahí Están Olita Mira No Cualquier Andan Agarra Pero Andan Bien Barachos Sí Como Lo Ves Prácticamente Ahorita Lo Que Tenemos Mi Hermanos Poco A Poquito Vamos A No Tienes Fecha Para La Inauguración Mario Estamos Estiriendo Hacia Finales De Mes Ya Podemos Estar Inauguración Para Que Se Vengan Todos ¿No? Sí Se Da Una Vuelta El Siltrado Mario Esto Es El Elemento Centrante Biológico Este Es El K1 Este Es Muy Bueno Se Usa Mucho Para Este Tipo De Sistemas Parecen Engranes ¿No? Sí Lo Que Parece Pero Este Es Muy Muy Bueno Para Este Tipo De Luego De Ahí Está El Cantillo Ahí Nos Nos Falta Un Poco Más Que Vayan A Muy Bien Entonces ¿Cuántos Peceros En Total Filtra Esto Más O Menos Unas 40 Peceras Aproximadamente 40 45 ¿Cómo Ves? ¿Cómo Ven? ¿Cómo Ves Twitter? ¿Cómo Ves Twitter? Un Filcazo Un Poco Grande Y Un Zoom Grande Es Un Zoom ¿No? Es Zoom Un Zoom Mira El Sistema Que De ¿Qué ? ¿Qué ¿Qué ? ¿Qué ? Estén Atentos Porque Les vamos A dar La Fecha Igual Nos Avisan Les damos La Fecha Y Nos Venimos Para Acá Todos A A Totorrear Mario ¿No? Aquí Los Esperamos Son Bienvenidos Ok Chicos Órale Pues Nos Vemos San Mario Bueno Chicos Recuerden Suscribirse Claro Que Si Suscribirse Al Canal Dar Like Comentar Activar La Campanita Nos Vemos Bye 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 Bye